Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Hipótesis sobre Jesús de Nazaret. En este vídeo te voy a ofrecer algunos comentarios que creo que pueden ser de tu interés, por tanto quédate hasta el final para no perderte nada. Comienzo. Está claro que la figura de Jesús de Nazaret es extraordinariamente relevante para la cultura occidental, también por supuesto es el fundador, entre comillas, del cristianismo y digo entre comillas porque realmente la labor fundamental la hicieron tomando como base la predicación de Jesús de Nazaret, por supuesto, figuras como San Pablo o Pablo de Tarso y San Pedro y por supuesto los apóstoles, porque no hay que olvidar que Jesús de Nazaret fue judío hasta su muerte y posteriormente surgió el cristianismo como una doctrina nueva, diríamos que apareció desde el judaísmo. Hay muchísimas cuestiones que se pueden comentar de la figura de Jesús de Nazaret y también de su muerte, de su vida, de sus hechos, de su realidad, etc. Voy a comenzar por la iglesia del Santo Sepulcro que data del año 325 después de Cristo y que fue fundada como se sabe por Constantino, por el emperador Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma. Se sabe que Elena, la madre de Constantino, quizás pueda ser considerada la primera arqueóloga de la historia o una de las primeras en cualquier caso, identificó el emplazamiento del Golgota donde crucificaron a Jesús de Nazaret y también descubrió una tumba cercana excavada en la roca del siglo I d.C., que después será identificada como la tumba de Jesús. Por supuesto, hay distintas hipótesis sobre cuál es la verdadera tumba de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. También está el planteamiento o la investigación que han desarrollado otros investigadores que dicen que la tumba realmente está en Talpioc, es la denominada tumba de Talpioc o tumba de los diez osarios, que se descubrió en el año 1980 a cinco kilómetros al sur de la ciudad vieja de Jerusalén y que contiene diez osarios, de los cuales seis poseen inscripciones. Una de ellas no se lee completa y aunque no sea descifrado de forma absoluta o de forma unánime, parece que dice Jesús hijo de José, aunque no es completamente elegible el texto, con lo cual hay distintas interpretaciones. En cualquier caso, esto ha servido para que en el año 2007 el director de cine, James Cameron, el famoso director de la gran película que fue el Titanic y de otras películas, y el periodista investigador Jacobici, realizaron un documental sobre esta tumba de Talpioc titulado la tumba perdida de Jesús. Tampoco hay seguridad de que esta sea la auténtica tumba de Jesucristo, pero hay unas posibilidades de que lo sea. En cualquier caso, la mayoría de los investigadores especializados no aceptan que esta sea la tumba de Jesús de Nazaret, la tumba perdida, la tumba de Talpioc, y otros consideran que sí. En cualquier caso, parece que faltan más datos y más investigación y tal vez en algún momento del futuro se llegue a saber de una manera segura cuál es la verdadera tumba de Jesús de Nazaret, o quizás nunca se llegue a saber. Es otra posibilidad también plausible, aunque indeseable, claramente. Ojalá que se supiera realmente cuál es la tumba, sin ninguna duda, de Jesús de Nazaret. En cambio, sí se ha encontrado de una forma muy clara y muy rotunda cuál es la casa de Jesús en la que vivió en su infancia en Nazaret y en su juventud. Y eso sin ninguna duda. Se ha desenterrado y, bueno, está en los medios, está en internet, hay vídeos o fotografías sobre ella y hay equipos de investigación que la han analizado y no hay ninguna duda de qué sea. También hay otras muchas cuestiones que se han investigado sobre la figura de Jesús de Nazaret, como por ejemplo, que cerca del mar de Galilea se encuentra la iglesia católica de Cafarnaún, que está construida sobre la casa de San Pedro, que estaba al lado del lago. Hubo indicios, diríamos, hacia el año 1968, de que, pues, a partir de las excavaciones de arqueólogos franciscanos, pues, parecía indudable que esa casa había sido de Pedro, el pescador, y se había convertido rápidamente en un lugar público de reunión. En ese sentido, pues, entiende que luego se construyera sobre las ruinas de la casa particular de Pedro, el apóstol Pedro, pues, la iglesia católica ya señalada de Cafarnaún. En cuanto a la barca de Jesús, que usó en su ministerio, en su predicación, pues, se han descubierto en Palestina, en Israel, los restos de una barca del siglo I después de Cristo, igual a la que se debió emplear en su predicación. Tampoco sabemos si es la misma que utilizó Jesús de Nazaret, pero si no era la misma, era una muy similar a la que se ha descubierto. Y tiene, pues, una anchura de 2 metros 30 centímetros y una longitud de 8,20 metros. Está compuesta esta barca, pues, prácticamente igual a la que usaría Jesús de Nazaret, por un sencillo esqueleto de tablones remendados y reparados repetidas veces, hasta que se agrietaron y la barca acabó yendo a pique. Según Dan Baat, antiguo arqueólogo municipal de Jerusalén, no podemos estar completamente seguros de que la iglesia del santo sepulcro sea el lugar de sepultura de Jesús, pero también afirma que no existe ningún motivo para negar la autenticidad del lugar, con lo cual pueden persistir las dudas, pero tampoco hay certeza de que no lo sea. En cualquier caso, la situación sigue abierta a la investigación. Por otra parte, pues, hubo un hallazgo asombroso realizado en 1990 al sur de Jerusalén. Se descubrió, pues, una pequeña tumba familiar que contenía varios osarios del siglo I después de Cristo. Y, pues, era la tumba ceremonial típica de Jerusalén, similar a la de Jesús, excavada en la piedra con una rueda grande que cerraba la abertura de la tumba, de la cueva, y la caja, el osario más elaborado tenía, pues, o tiene una inscripción aramea grabada que dice Yehosef Bar Kippa, que traducido es José Caifás. ¿Sería la del sumo sacerdote Caifás que acusó a Jesús? Yo diría que muy probablemente sí. Es un hallazgo, por lo tanto, pues, muy importante para la cristiandad y, en general, para la cultura occidental y para el conocimiento de aquella época, para el conocimiento histórico. En cuanto a la figura de Jesús de Nazaret, pues, no cabe duda que fue un predicador religioso y moral, podríamos decir, y que elaboró una nueva moralidad, que podríamos decir que es similar o parecida, en ciertos aspectos, al intelectualismo moral de Sócrates. Diríamos que siempre se ha realizado un paralelismo entre las enseñanzas de Sócrates, el idealismo moral de Sócrates y el espiritualismo de Sócrates, que fue maestro de Platón durante unos ocho años, con las enseñanzas de Jesús de Nazaret como, pues, un filósofo moral, podríamos decir, en cierto sentido, aparte de un predicador religioso. En cuanto a las influencias que pudo recibir Jesús de Nazaret en su vida, se ha investigado muchísimo al respecto y no hay tampoco demasiadas certezas, no las hay. Lo que sí se sabe es que quizás, quizás, insisto en este término, estuvo influido por las doctrinas de los esenios, algunos incluso especulan que pudo estar con los esenios algún tiempo, pues quizás un año, dos o tres, otros dicen que no se puede afirmar eso. En cualquier caso, Hillel era un sabio y un eminente rabino y maestro judío que murió hacia el año diez después de nuestra era, en Jerusalén. Y la palabra Hillel, el nombre Hillel, significa muy alabado. Fue, pues, un gran rabino, un gran maestro judío, y quizás algunas de sus ideas inspiraron, en cierta medida, la predicación moral y religiosa de Jesús de Nazaret. En cualquier caso, Jesús fue un predicador también original. Y, bueno, pues, también se puede afirmar que las ideas religiosas y morales de Jesús de Nazaret trascendieron, indudablemente, su tiempo y crearon una nueva cultura y también una original forma de entender la vida y la realidad, que causó un gran asombro a sus coetáneos y a sus contemporáneos y, por supuesto, también a las generaciones siguientes. A partir de la predicación, especialmente de los apóstoles, de Pedro, los demás apóstoles, Pablo de Tarso también tuvo una labor extraordinaria en la difusión del cristianismo en el sur de Europa, en Grecia, en Roma, etcétera. Por tanto, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que las enseñanzas éticas de Jesús de Nazaret siguen todavía vigentes, porque ideas como la compasión, el amor, la solidaridad, el altruismo, pues, están presentes, diríamos, en las éticas humanas, en las éticas humanísticas y, además, se corresponden con los valores éticos y son una de las bases de los derechos humanos y de la dignidad humana. En este sentido, la idea de Jesús de que todos somos iguales ante Dios, pues, se puede aplicar también a una ética cívica, por ejemplo, no religiosa, pero que se base también en la dignidad humana, en la dignidad de todos. Por lo tanto, pues, sirve de base fundamental para cualquier tipo de ética ciudadana, la enseñanza de Jesús. Por otra parte, Jesús no estaba de acuerdo con el cumplimiento de la Torá que propongaban los fariseos. A los 30 años, Jesús se estableció en Cafarnaum, donde comienza a predicar la llegada del reino de Dios. Se puede decir que fue un predicador religioso ambulante y él se refería al reino de Dios como al reino de los cielos. Por lo tanto, no era un reino temporal, un reino terrestre, a pesar de su enfrentamiento con el poder romano. En cualquier caso, se han escrito infinidad de libros sobre la figura de Jesús de Nazaret y seguirán escribiéndose porque todavía se pueden realizar muchas más investigaciones sobre su época, nuevos hallazgos que pueden aparecer, nuevas interpretaciones, nuevos análisis, etcétera. De tal manera que es un tema todavía abierto, abierto a la investigación y abierto al estudio, al descubrimiento. En cualquier caso, lo que está claro es que lo que enseñó Jesús de Nazaret, pues, está en relación también con que la llegada del reino de Dios sería la llegada del amor al reino del mundo, a la realidad humana. Y en ese sentido, si ese reino de Dios se pudiera trasladar al mundo temporal humano, al mundo finito humano, eso ya sería un logro grandísimo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y, por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse de forma gratuita a mi canal de YouTube. Hasta siempre.